Adamari López siempre ha sido abierta con sus seguidores al contarle situaciones personales que le han sucedido. Sin embargo, no había contado cuando debió ser sometida a un coma inducido por tres semanas y ahora lo detalla. Pasé un susto muy grande con lo de la influenza. A mí me dio lo que pensaba que era un catarro y se me fue complicando y como no soy de ir al doctor pensaba que se me iba a quitar porque era una gripe, relató la famosa en la entrevista con Jordi Rosado. Me fui de viaje, no descansé y empecé con tos que no se me quitaba. Llego de un viaje, había tenido un mes completo trabajando de lunes a domingo. Ese domingo llego a casa y digo voy a pedir que me dejen faltar el lunes. Llamé por la mañana y me dijeron no, ven a trabajar, agregó. Llego al trabajo sin dejar de toser y ese día va un doctor al show y me dijo cuando acabe el show pasa a que te des un suerito a ver si se te calma y a evaluarte. Me pone dos sueros y nunca dejo de toser. La situación se fue complicando para la actriz. Fui con mi doctor, me recetó medicamentos pero no me hizo la placa de pecho. El doctor me dijo descansa y si te sientes mejor el viernes ve al trabajo. Soy súper responsable, solo falto al trabajo si estoy grave, continuó. Cuando me vieron físicamente no me veía bien y me dijeron regresa a tu casa que no estás bien, ve al doctor. A la muchacha que me ayuda a cuidar a Alaya, mi hija, le di un día libre. Entonces me quedé con mi hermana Adalín y mi hija. La niña quería ir a un lugar de juegos porque estaba aburrida. Me pidió que la cargara y cuando subí la escalera sentí que me iba a desmayar. Tras esa situación la también conductora tomó medicinas importantes y se dirigió al hospital donde todo cambió. Me levanté fatal, me bañé para alistarme, explicó. Una amiga me llevó al hospital y solo recuerdo abrir la puerta del auto y de ahí no me acuerdo de más nada. Caminé al hospital, me preguntaron y me hicieron mil estudios, pero no lo recuerdo y de ahí entré en coma inducido y me vi súper mal. Todos me lo cuentan porque no lo recuerdo. Para lograr recuperarse por completo, Adamari López tuvo que pasar por un proceso que al final resultó exitoso, pero tuvo que atravesar por una terapia de tres meses con terapia de caminar y hablar y perdí masa muscular, pero fue una motivación para salir adelante y lo logró. Mi hermano dice que lo llamaba con la mano, pero no podía respirar, no lo recuerdo. Solo recuerdo despertarme y ver fotos de mi hija, un rosarito, dibujos de los niños que estudiaban en la escuela con Alaya y un tubo en la garganta. No entendía qué estaba pasando, mencionó. Desentuvarme fue horrible, pasé 48 horas horrible y ese fue otro golpe durísimo, finalizó la actriz.